Iniciamos con residentes en Pedernales que favorecen que los haitianos que residen en esa provincia de forma ilegal retornen a su país. José Ramón Suero se trasladó a esa localidad fronteriza y nos amplía los detalles. Adelante. La presencia de haitianos en las calles de Pedernales ha disminuido considerablemente, tras haber culminado el proceso de regularización. Siendo esta localidad una provincia fronteriza donde cotidianamente abundan los criollos del vecino país. Ellos han ido recogiendo, yo mismo, Alpaso. Hay un par, pero estamos recogidos. Me tenía lleno aquí de haitianos y mira, hoy no hay uno. Muy bien, está bien. Y se han ido muchos. La regularización es muy buena. Tú tienes tu documento para saber quién eres tú y tú sepas quién soy yo. La playa Pedernales es la principal fuente de empleos de decenas de pescadores que se ganan la vida en estas aguas. Para ellos, a su juicio, el retorno de los haitianos representaría un beneficio. Usted nomás tiene que saber que un infeliz dominicano aquí no consigue un día de trabajo. Todos son los haitianos de un blog, de una liga, de todo el trabajo nomás es para los haitianos, nada para nosotros. Yo creo que sí, que se deben ir, porque así hay más trabajo para los dominicanos. En cuanto a la pesca, sí, la fauna marina la están destruyendo totalmente, porque usan redes, redes de pesca que no están dentro de las normas. Pedernales es la segunda provincia más pobre de la República Dominicana. La miseria que vive esta demarcación es atribuida en gran parte a la presencia de haitianos, según lugareños consultados. Que se vayan todos, que no queden ni un solo, aunque estén legales. Que es una ruina aquí para el pueblo. Hay tantos negros aquí, los saquen todos. Todas esas mujeres preñales que están aquí, que vayan a Paripaití todas. ¿Quién es hecho así? Toditas, se las lleven todas. Pedernales es la provincia de menor densidad poblacional de la República Dominicana, con una riqueza ecológica y enorme potencial turístico, que contrasta notoriamente con sus niveles de pobreza. José Ramón Suero, NCDN.